La Facultad de Especialidades Empresariales, por el 50º aniversario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, te trae el IV Congreso de Comercio Exterior, Logística, Distribución Física Internacional y Comercio Compensado. La convocatoria al Congreso de Comercio Exterior que realiza la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene como objetivo central el analizar, el debatir entre los actores que intervienen en el comercio exterior. Estos son la empresa, el gobierno y la academia. El evento se realizará el 22 y 23 de noviembre desde las 9 horas hasta las 17 horas en el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Si desean inscribirse, llame a los teléfonos 229-207, extensiones 5021-5222 y 5032 o al celular 098-3362-983. Ingresando a www.ucsg.edu.es Ingresando a www.ucsg.edu.es Ingresando a www.ucsg.edu.es Ingresando a www.ucsg.edu.es